Moscas, ascos, hardcore Moscas, ascos, hardcore Tu madre es celadora con C Tu padre es celador con Cien pollas recién Meadas en su boca siempre hay llagas Y hagas lo que hagas, ahí estará el Osama Rapeando sus guarradas en la cama No me tragas, no me extraña Solo eres un fucking popero de la puta España No te vayas por las ramas, tú eres siempre el más tonto Porque siempre quieres y has querido ser mucho más que los demás tontos Traigo el talento, tormento, violento No me compro, meto, por tanto no me vendo Solo por el hardcore, mira eso cabrón No sostenible está de moda, pues sostéreme la polla Osama Bin Laden es Bush Osama mi butter es Raps Osama Bin Laden es Bush Osama mi butter es Raps Osama Bin Laden es Bush Osama Bin Laden es Bush Osama mi butter es Raps Moscas, ascos, hardcore Moscas, ascos, hardcore Rap Moscas, ascos, hardcore Moscas, ascos, hardcore Rap Yo paso de poesías de amor Yo arraso prosoesía hardcore Soy el rector de los rappers miserables Con culos grandes como samplers No me valen las tontadas que rimes en casa con tu madre Tú no me sirves ni de sirviente Lo que no sabes te lo dice insuino de pendiente Grabo mis asuntos en mi estudio No me incluyo en ser fan tuyo Yo te influyo y te destruyo Yo te excluyo eso capullo Y en tu culo me... Ya culo Barricadas, entabladas, embarriadas, empapadas En palabras, empanadas, en fachadas Asco Abro mis frascos en tus cascos El mexicano Death Man Os amo a mi butter Año 2008 Año 2008 Me dais el puto asco eterno Hijos de la gran puta No podéis soportar el puto hardcore No podéis soportarlo 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 Gracias.